Se protegió Hacienda, también fue otra buena decisión. Todos los derechos que paga Pemex Hacienda, que no son pocos, se aseguraron considerando un precio por barril de petróleo de 49 dólares. Esa cobertura nos permite tener alrededor de 150 mil millones de pesos, o sea, no se pierde ese ingreso por la caída en el precio del petróleo. ¡Gracias!